Pues bueno, aquí seguimos repartiendo la comida. Lo que pasa es que ya llegaron los invitados allá. Lo que pasa es que llegaron los invitados allá. Y ya está llegando los invitados. Estamos sirviendo ahí. El grupo de Chapin. Este ya está allá. ¿No han llegado todavía? No, es la Rosita, creo que está allá. Ya vienen los Chapincitos. ¿Quiénes son? Los Chapines. Chapincitos. Ah, Chapincitos. Ah, Chapincitos. Ah, pues sí. Aquí está el canchito. 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estoy platicando ahí con ellos? Qué rico sonido en las carnes. Ah. ¿Vacincon? Sí, está rico. Sí, está rico. Muy buenos días. Buenas tardes a muchachos. Estamos nuevamente viendo cómo están preparadas las carnes que se ve. De lo mejor a muchachos. Sí, eso es lo que me da. ¿Nos llevo a las tristezas? Aquí, mira, es gran calor. Ahorita voy a ir con alborios allá. Ahí tenemos a Rosita. Ya nos dimos regalos. Rosy. Está sabrosa la comida, no? Sí. Es buena la comida, no? Sí, está buena. No le dije, Lenita. Ya dimos el regalo, ya. Ah, joder. Pues no lo vimos ahí. Repítelo otra vez. ¿A que sí, eh? No, es que sí estábamos dando ya el regalito. Ay, ya. Tengo un detalle. Así es. Gracias. Ahí tiene el... Ahí sí, mil disculpas ahí. Ahí está el... ¿Cómo se llama el...? Disculpas, sí. El... ¿Sabe cómo se llama? No lo conozco yo. Ah, Lucas. Ajá. Está sabroso, Lucas. Bien. Está rico. Sí, sí. Está rico. No, pero es que es bueno que el nene vaya a cumplir su año de vida. Ajá. El primer año y... De lo que más viene por delante. Así es. Ajá. Ajá. Y es su hermana, no? Sí. Ajá. Los hermanos. Ajá. Aquí estamos ya. Parece que salió delicioso. Ah, sí, salió rica. Ahí el... Gracias. Está inquieto el bolito por el calor. No, está malo. ¿Está malo? Sí, tiene calentura. Ay, yo el mero día de su cumpleaños. Ajá, tiene calentura. Así es, dice que si no se enredan el mero día de su cumpleaños. Después de su cumpleaños. O antes. Sí. O antes del año. Sí, está malo. ¿Cómo se llama? La Elena está malo. No, no sé. Como cuesta, pero hay que tener paciencia uno. Sí. Tienes paciencia. Sí. Y usted ya tiene hijos, ¿no? Soltero, ¿no? No. Soy de la hermana. Una vez es mi hija. Ay, ay, ay. Está bueno. Se para. La hermana investigando ahí. No, yo... Soltero no está el hijo. Yo solo estoy preguntando. No. No, como se ve, se parece a esa nena. Se parece a ella. Sí, va. No, ella es mi nena. Ay, ay, ay. Ah, la única que tengo. Ah. Y ese es mi sobrino. Ah, sí. Es el hijo de la Rosita. Ajá. A él sí lo conozco. Ajá. A él sí. Ajá. Pues grabe ahí. Provecho ahí. Gracias, gracias. Gracias. Carita, güey. Ah. Mira, güey, ahí está la... Está rico. Está rico, güey. Está rico, güey. Está rico la comida, mira. Mira, güey, nos costó, güey. Carnitas. Más videos, peditos. Entonces, el tomate, guacamole. Y un chito, el cabello. Eso sí es, güey. Es bueno, güey. Porque el bori estaba asustado, güey. Vieras, güey. Que te diga él, güey. Porque está asustado. Que te cuente. Ah, sí, había agarrado la tarde. Ajá. Y no habíamos hecho casi naranjas. Mira, güey. Mira, güey, el bori estaba muy salido, güey. Ajá. Y ya... Pero... Todavía le dijo... La cara todavía le dio un buen aliento. Démosle, démosle, démosle. Le dije, güey. ¿Cómo? Una vez terminamos. Sí. Buen tiempo terminamos. La cara, la más que todo, la cara fue que lo han... Ajá, lo motivó otra vez. Porque el bori ya estaba... Ya está animado. Ya está animado. ¿Cuánto? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Y ya, ya, ya. Y hasta allá. Y hasta allá teníamos los más invitados. Los más invitados. Sí, allá está uno, güey. ¿Ah? Lo mismo está en todo la mano, güey. Sí, hasta allá, güey. No, 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 no. Hasta allá, güey. Hasta allá están los tantos. ¿Cómo se dice? No, no, no. No, no, no. No, pero la verdad sí, güey. ¿A que sí? Sí. Allá vienen todos. Buena onda que vienen, güey. Ajá. Yo creo que vienen todos, creo yo. A ver, güey. Sí, es una cosa muy común, güey. Sí, es una cosa muy común, güey. Es una felicidad, güey. Sí, así es. Sí, así es. Aquellos sí van a llenar ahí el comedor. El comedor. El comedor. Sí van a llenar. Mira, no, sí. Sí van a llenar, sí sí van a llenar, porque vienen como unos 15, güey. O más, güey. Ah, fíjate que sí, 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 sí. Si vienen todos, vienen por ahí unos 20, digo yo, si no estoy muy mal. Ajá. Si no estoy muy mal. No, pues vienen como unos 15, güey. 15 o... o 16, así vienen. No, no creo. Y ahí viene mi carnal también. ¿Ahí está hermano entonces? Sí, es mi hermano. Está bueno. Tu carnal está bueno, güey. ¿Pero por qué es tu carnal? Tiene una gorra. ¿Es tu carnal entonces? Sí, güey. Ah, está bueno, güey. Mi carnal. Ven y ven. Ajá. Mira, mira, el canchito pica. Sí, es cierto. Ya estoy viendo que la magia se va a venir caminando. No, es que el gase está conquistando. El gase está conquistando a la cheliza. No, allá, güey. Mira, viste, mira. Enfocalo para allá. Sí, ve que... Ahí está la cheliza, vea. Cheliza. Mira la sonrisa de canche, viste. ¿Estás contenta que viste a canchito? Sí, pues, la mamá. Sí, es bien sonriente. ¿Estás contenta que viste a canchito? Sí, está bien. Sí. No, no. No. Porque uno siempre tiene que saludar, güey. Recordando los viejos tiempos. Pero sí, pues sí te recordaste los viejos tiempos, ¿no? Sí. Ya veo yo lo que me recuerdo es de una persona. Sí. ¿De qué persona? Sí. Ajá. ¿De quién? De yo. De yo. No, 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 no. No, 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 no. Sí, alcanza. Primera manqueda, vamos a ver. ¿Oye qué es la cheliza vos? ¿Qué? Que ella está contenta, dice, porque vio el canchito, dice. Sí, sí, ella está contenta. ¿Sí? Mira la sonrisa que tiene ahora. Mira ahora. Recordando los viejos. Ajá. Acá creo que ella venía anteriormente, si no estoy muy mal. Yo creo que sí. Acá con su disque suero. Ajá. Venía allá. Pero ya fue. No fue ya pasado ya. Pero todos modos, pues, si iba a ser su suegro, no iba a ser su suegro, pues. Pero yo hacía el bol y sí lo miro contento, ¿no? Ajá, bien. Sí. Contento y todo va a salir, ya. ¿Por qué no va a estar contento? 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 Ya, ya está. Que no va a estar contento. No, ya está. Me encanta. Pues ahí viene la carlita de la merda. ¿Cuándo viene la abuelita de la jeta? Chapecito. Ahí viene, ma. A ver. Vamos a ir a ver ahorita. A ver. Ya está. Estoy lleno, amigo. Cuando están saliendo. Están entrando. Vamos a ir a esperar los champiquesitos. Ahí vienen a morir. Yo por aquí en moto era mejor. Yo miré, yo miré. Esta es la vuelta. Esta es la vuelta. Hasta que ven ahí los voy a... Hasta que ven ahí los voy a llegar. A despertar, no. Ellos vienen despiertos. Pues sí, me vení ahí. Pero ellos vienen despiertos. No, pero yo lo he dicho. Te quiero decir, cuando lleguen ahí, cuando lleguen están, voy a llegar ahí. Ahí sí, ahí vienen más. El... Sí, el pastel, mira. Ahí vienen los... Como se llaman los... Los que invitó el Boris. Un pastel. ¿Qué tal Lisa? ¿Cómo estamos? Bien. ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Pasen adelante ahí. Ahí están. ¿Qué es lo que pasa en adelante? ¿Qué es lo que pasa en adelante? Pero ahí está un Andrés. Ya vamos, ya... Ya terminó de almorzar. Ya estamos esperando el pastel. Ah, que sí. ¿Qué pasteloma? Eso sí, el lujo pastel. Pastel. Sí. Pues llegaron todos los madrón, ahorita, del otro grupo, del otro canal. El... El Chanchincito. Ya llegaron, ahorita, ya está tanto. En cambio, ya. Ahí está el Yoba. Pues ahí estamos, ya. Ya está la Yasmin. Y el Yoba. Y el Yoba. Y el Yoba. Continuamos más... Más rata.